Brindar más y mejores servicios a los guatemaltecos es el objetivo de la fiscalización, intermediación y propuestas de ley que se desarrolla por medio del trabajo legislativo. A continuación le compartimos las actividades efectuadas durante la jornada. El diputado Juan Francisco Mérida, en conferencia de prensa, presentó a Dirección Legislativa una iniciativa de ley que propone el Registro Único de Beneficiarios de Programas Sociales. El legislador Mérida explicó que esta propuesta normativa busca fortalecer la gestión y transparencia en los programas sociales que lleva a cabo el organismo ejecutivo. Además, expresó que este Registro Único estaría a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, constituyéndose en una base de datos que contendrá de manera estructurada a todos los beneficiarios, con el propósito de verificar que la ayuda llegue a los más necesitados. Por su parte, la Comisión de Defensa al Consumidor y el Usuario se reunió con funcionarios de la Dirección de Atención y Defensa al Consumidor, Diaco, para fiscalizar el informe sobre la cantidad de denuncias presentadas en la institución durante el presente año, así como el estatus de cada una de ellas. Asimismo, el diputado Vasni Maldonado Alonso, presidente de la Comisión de la Juventud, se reunió con autoridades del Ministerio de Salud Pública, de la sede central, así como del área de Xuchitepeques y la directora del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva para fiscalizar la ejecución presupuestaria de la cartera salubrista en el área de salud sexual y reproductiva en el departamento en mención. Un Congreso dinámico que continúa comprometido con el desarrollo y bienestar de las familias guatemaltecas. Congreso de la República